A ver, yo nunca lo he tocado, ¿verdad? A ver, qué... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá lo toco! ¡Mira para acá! ¡Mamá lo toco tú, Bania! ¡No! ¡Lomás así tantito por arriba! ¡No! ¡Así como yo, mira! ¡No hizo nada! ¡No muere! No lo pelean Cuando hay mucho lobo ¡Panda! Y es una niña ¡No movió! ¿Por qué hace su patita así? Porque se está cayendo ¡Levántalo! No, tú Ponle la mano ¿Ves? ¿Qué harías? Estaba en el carro ¿Cómo lo puedo saber? No sé, María lo trajo Ahí estaba en la mañana ¿Maltaco? No, es por lúbice Porque me lo toca muy En el árbol ¡Ay! Me hizo feo ¿Qué? Me hizo feo Y eso me iba a venir ¡Ay, el día I apa più ¡Ay, ay! ¡Ay, mald pronega! En la pasta